¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo andas? Oye, no, pues tú que hablas español Ya sabes cómo, solo lo latino Como que un día sí, un día no ¿Qué te cuesta, no? Hazle el palo, ajá, ahí te van unos 20 Te doy unas menciones en Instagram Para que vayan a misa Los domingos y donen, ¿qué te parece? Ah, está chido Que tenga un amparito, para que ya te puedas casar de blanco Pero, ¿por qué no me podría Casar de blanco? Porque tú eres un hijo y no eres la Virgen María ¿Qué? Y no eres la Virgen María No me digas eso, si Vivi Gaitán Se casó con una panza de este tamaño ¿Por qué era Vivi Gaitán? Ay, no, Dios mío Vivi Gaitán fue Vivi Gaitán ¿Entonces yo qué tengo que hacer? Hermana, ya resignarte No Resignarte O hay una creencia, no sé si has escuchado No quiero escuchar ya Hay una creencia que no sé dónde la aplican Que te casas de blanco Pero el truco está Que le pones un hilo rojo escondido en el vestido Y ese hilo rojo justifica Lo que tú crees que está pasando Sí, yo escuché Ah, mira, ya me contó Yo escuché Ah, no, ¿cómo era? A mí Bueno, usted sabe a lo que me refiero Pongalas aquí a lo que se refiere Adivinen Sí Yo escuché Pero sí es un buen truco Sí, porque así ya Es que no ves que Bueno, para la gente que no sabe Se supone que los vestidos blancos Es porque eres Pues O sea No sé si se puede decir o no ¿Qué? ¿Virgen? Ajá Pues sí, ¿no? Mira, virgen, virgen, virgen Sí, yo puedo decir A ver tú Virgen Como Guadalupe Como Guadalupe Como la Lupita Eras como Lupita Así Así Entonces Pues la creencia es eso Que el blanco representa la pureza La Toda la inocencia Todo eso Y entonces cuando tú ya No lo eres O sea, me estás diciendo Que soy una mujer inmunda No, no Yo no estoy generalizando Porque podría estar Que cochinada Podría estar en las mismas O en peores condiciones que tú ¿Cómo que peores condiciones que yo? ¿De qué estás hablando? Ya estamos más arruinadas Que Machu Picchu Desteriadas Ya estamos Más pisadas que el zócalo Que el temprano mayor Sí, una tiene que decir las verdades A ver, a ver No eres una santa No, no, me vas a escuchar No hay forma Me vas a escuchar Una cosa que sé yo grande Y otra cosa muy pisada Porque son dos cosas muy distintas A mí me vas a decir Que hace rato que vinimos A Fernando Lozada No queríamos que nos pisara la cara ¡Claro! Es que lo vimos Y miren Una cosa Nos íbamos a acercar Pero miren Fernando, donde quiera que estés Es con respeto No te sientas saludable Y tiene esposa Y tiene hijas Me siento mal diciendo eso Pero bueno Andale, pues sigue exhibiéndote Tú ante la gente Sigue así Poniendo esas playeras pegadas Uno no tiene la culpa Lo vimos hace rato en el evento Y nos quedamos viendo así Ay, ahí está Fernando Pero nos dio mucha pena Ay, lo acabo de recordar Veo que me dices de Maiko Ay, qué rico Sí, sí, sí Yo creí que Michael B. Jordan Hecho por los dioses Yo creí que Michael B. Jordan Era hijo de Michael Jordan El basquetbolista Y hoy me desmigieron que no ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si yo por eso fui y le dije Hubieras hecho también Space Jamia Yo también Yo creí que íbamos a ver La tercera El tercer capítulo Y trácatelas Que no Que era boxeador ahora Qué cosa tan guapo Yo me quedé así Pero Lo que estamos hablando Que Fer Una cosa Pero una cosa Si soy otra ¿Me acerqué? ¿Le hablé? No No, yo soy tímida Nos quedamos como estúpidas Cuando pasé enfrente de nosotras Así de Y hizo así Hola Su mirada Ajá Era como el chico popular Éramos las chicas Que hacíamos las tareas Nomás lo veíamos así No, éramos las señoras Que vendían en la cooperativa Ay, no Yo no quiero hacer la de las quesadillas Yo quiero hacer la de los dulces Ah, bueno, sí Bueno, sacan dinero las dos Ambas Ambas sacan dinero Una buena lana ¿Pero qué prefieres? ¿Oler agúbaló? ¿O quesadilla de tinga? Ay, no sé ¿Qué se te antoja, mi amor? Ahí donde estás ¿Qué se te antoja morder? Imagínate una quesadilla Una quesadilla de chicharón con hongos así Una quesadilla Un pambazo Ay, ay, ay Qué rico Ay, yo soy carnachera de corazón Ay, sí Sí se antoja Ay, sí se antoja bastante Sí se antoja Sí De hecho aquí hay un señor al lado Que vende tacos Yo pensé que sí Hay un señor al lado Que también se me antoja Como el Fernando No Para, para A ver Separemos No lo mismo vieja que pisada No lo mismo eso Porque tú dijiste Que ya estás testereada No, no, soy una santa No, estoy una santa Pero tampoco Llevo un año Ocho meses soltera O sea, está bien No he tenido ni una sola cita romántica Ni nada Me gustó mucho alguien Pero hasta ahí quedó No pasó más Me fui a un retiro espiritual Y me Y me renové Dí Me Fíjate que me amarraron Como por que lamentaron Agua así Sal de ese cuerpo Y ya Ay, qué fuerte Se me quitó Yo también quiero que me amarre Pero Fernando Ay, qué Ay, Fernando Sí, es que sí Nada más es levantar pasiones Y luego salió este Berto Y dijimos Mano guapo ¿Cuál? Berto Ah, ah, sí También está muy guapo Pues sí La verdad Sí, la verdad Tiene lo suyillo Pero sí A cada cosa que nos encontramos Ah, pero que usted no sabe Pero este programa Está siendo grabado Después de un evento Al que fuimos Este, de una película Que se va a estrenar En Cinépolis Entonces Grandes momentos Porque nos encontramos Con varias amistades Muchas amistades Muy bonitas Otras Un amigo amigo Que te gustó Cárate los ojos No, no, no No vas a exhibir Bueno, ya que sí Y yo él lo veía En redes sociales Pero no lo seguía No porque no me gustara Su contenido Sino porque no había Como algo que me impulsara A seguirlo Este, lo respeto muchísimo Porque tiene muy buen trabajo Y hoy que lo vi en vivo Nunca lo había visto tan cerca Es bastante guapo Es bastante guapo Sí Tiene unos ojos bien bonitos Entonces dije Yo sí quiero que él me escupa Ay, ¿qué? ¿Le viste los ojos? Eso fue lo que pensaste Puerca Tiene bonita Eso es lo que eres Los ojos son el espejo del alma Y entonces ¿Qué tendrá él en el alma Que sentiste ganas De que te escupiera? Pues tiene una voz Una película Tiene una voz Ay, cállate los ojos ¿Te gusta? Tiene una voz muy linda Bueno, a mí se me hace bonito Su voz Yo sé que va a haber gente Que dice A ver, si supieran quién es Neta, tiene una voz bonita Ahora No, pero sí Sí, yo sé Yo también pienso que sí Aparte Sobria y peda Le daba de besos ¿Qué? Es que hay hombres Que solamente peda Les pierdes el asco Como que dice Ay, creo que no estoy ¿Cómo? Yo sí lo he hecho No, yo no, hermana Mira, yo Es que yo soy la estúpida Que no Que no pasa nada Si no siente algo ¿Cómo se llama el dicho ese De que en época de sequía Las vacas gordas ¿Cómo es? Las vacas Aquí no sabemos Refranes Esa es una característica Se me olvida Si nos puede por favor Poner aquí lo que estamos diciendo Bueno, usted sabe a qué me refiero Entonces yo no O sea, no ahora Antes Mi nueva Mi versión de antes Como Yuri Era diferente Ok Tú decías Este no me lo daba sobria Pero Como antes sí tomaba O sea, antes aplicaba Porque ahorita no Porque tu manager Te puso en el contrato No puedes irte a besuquear Y no puedes salir con uno Y otro Y otro Y otro Y otro Y no Se sabe Si a mi ex Se callan mal Se callan gordos ¿Así te caía mal mi ex? ¿Sí lo conociste? Sí lo conocí No me caía mal No me caía mal Pero sí pensaba Que cuando lo ibas a ver Cambiabas No, a mí no No me vas a cantar El precio sin contar Yo sí pensaba No, pues eso no me lo sabía A ver, no me lo tienes que contar Pues es que yo sentía Como cuando fuimos a grabar Que estábamos ahí Pidiendo el café Que creo que lo ibas a ver Que se quedaron de ver En un punto Y que tú estabas ahí como Es que ya lo tengo que ver Y como que te sentí Que te pusiste muy estresada Fíjense Es que yo Yo soy muy tonta Porque he tenido mucho trabajo Gracias a Dios Por algo tú y yo somos amigas No porque seamos tan brillantes Menos en pareja Lo que pasaba Que con él La regué tres veces Tres veces que me las recordó Siempre Porque yo tenía eventos Y pendejamente O tenía un compromiso O como cuando fui a comprar Mi cámara Y que se me olvidó Que lo tenía que ver Y él Ese tipo de situaciones Era como Yo me estoy quitando Un trabajo Para verte Y a ti se te olvida Y de verdad Que no lo hacía Con la intención De que se me olvidara Era pendeja Porque se me olvida el pedo Y ya cuando me regresaban Que yo intentaba Compensar las cosas Pues ya la había cagado Ya que le podía decir Sí, ya pasó Pues ya que puedes hacer Pero yo también le decía No es intencional Y para él fue como Así de lo peor O sea como de No mames Para ti no te importo Y era como Pues si me importas Pero pues es que estoy tonta Y ya Pero pues Se me olvidó Aguanta No te cuajas Esas cosas Fueron las que Orillaron A que la relación Se fuera Desgastando Fracturando Que después dije Ok Ya la pegué No me lo puedes estar Reprochando toda la vida Sí, no Porque aparte Si disculpas algo Si disculpas algo Es porque estás dispuesto A sobrepasarlo O sea No a seguirlo permitiendo Porque son cosas diferentes También ustedes Que están ahí Sí, ya lo disculpaste Ya todo Ya pasó Vas a hacer el esfuerzo Porque las cosas No vuelvan a pasar Porque luego también No, pero yo también Me la mamé Tres veces O sea Entonces discúlpame Tú que me estás viendo Que andabas Con esta pendeja Yo pensando mal de ti Y la culera era esta Ok Discúlpame Yo no me sabía Es que no se vale Que también Yo pasé a ser Ahora la culera De la relación Te voy a presentar A unos amigos Para que olvides Esta desgraciada Fíjate que no Siguiente noticia Ay, cállate los ojos No, es que Yo creo que yo no la regué O sea Yo sé que van a decir Fuiste una pendeja Pero también hay más factores Que tienen que ver En la relación Para que ya no funcione Y yo cada que lo veía Andaba de jeta Andaba así Yo decía Ay, qué hueva O sea Si yo vengo con la mejor actitud De verte Y me recibes con esa cara Ay, no ¿Para qué? ¿Para qué nos desgastamos la vida? Pues que Dios te bendiga Y que te ilumine tu camino Qué bueno Yo por eso Ya decidí que voy a ser La abuelita Millonaria Que lleva para acá Y para ahí No, todavía no soy abuela Ni millonaria Pero ese es mi plan a futuro Voy en camino Sí, si mi hijo no quiere tener hijos Entonces perrijos Gatijos Lo que tenga Yo los paseo Pero vas a ser abuela Acomodé el lugar Acomodé el lugar Y sin pareja No importa Si yo me muero ahí Mira, la verdad Es que sola Hago mis cosas Cumplo mis metas Tengo mi trabajo He hecho todo sola Así Nada dice más sola Que decir esto No, pero Creo que Pero con salud Y ya Pero ya me conformo Con la salud Es que tenemos que Revolucionar Además me subo el azúcar La presión Que me cierre el pantalón Y yo con eso Ya estoy con el No, porque Es que siento Que estas fechas Como que hacen Esta parte De que la gente Que no tenemos pareja Seamos como exhibidos De alguna forma Que nos recuerden Que nos ataquen Por ser solas Sí, exactamente Que pregunten Y la pareja Y es como Ay, no pregunten Pues no sé Aparte, mira Yo lo voy a decir Aunque me vale Me vale tres hectáreas De pepino Que lo vean mi familia Tengo sobrinos Que tienen 17 años Y llevan a la novia Y yo digo Tú caras chiquitas O sea, qué chingadera ¿Para qué llevas a la novia? Ni se conocen No saben lo que Pónganse a trabajar Pónganse a chingarle Que andan pensando En llevar a la novia Y los papás De mis primos Igual Pura pendeja Me dicen que le digan Ponte a estudiar Hijo Ponte a buscar un trabajo No, échale ganas No, ponte a chingarle Porque la vida No es de échale ganas Échale ganas No, ni madre Ponte Ponte No sabes decir El dicho de las vacas Pero no te gusta El de échale ganas Pues es que No se acerra Mira, el chaleganismo Es mediocre Ah, pues No, sal y chingale A la vida real Ponte a trabajar Es un dicho Para que tú entiendas No hay dicho No, no, no Ahí estamos queriendo Jotificar la mediocridad No hay échale ganas No sabía que ibas a venir En ese plan La gente Es que la gente Que quiere trabajar Sale a trabajar A ver No haces el show Este medio bien hecho No dices Te voy a echar ganas Vas y lo haces bien Dos horas de show Usted vaya y verá O sea A eso me refiero Claro No está medio hecho Bueno Yo creo que en esa edad Te voy a decir algo Yo como mamá Ay, no No Yo como mamá Ay, no, no A mí me importa A mí no me importa A ver A ver Te voy a escuchar Yo como mamá Tu argumento Aquí ya empezaron los focus Bueno, me vas a dejar hablar Estoy hablando Sí Porque yo estaba hablando Si me permites Porque ya te escuché A ver Te escuché Ahora me va a mí A parte me encanta Que yo ya en modo mamá De quinceañera Levantó el salvestre No, pues los meseros Llegaron tarde Y no traían nada Todo lo que encargamos La birria llegó fría Fría Yo creo que como mamá Puede entender Que de pronto tu hijo Te diga Voy a traer a mi novia Y tú Tienes esa apertura Pero sí creo Que debe de haber La plática Por en casa O sea, ok Tienes a tu novia Y todo Pero En realidad Esto es una etapa Porque si van a andar Desde ahorita Hasta que se casen Entonces ustedes mismos Van a privarse De todas esas oportunidades Que tienen De conocer más personas Y yo lo hablaría Desde mi experiencia Porque yo Cuando ya tenía a mi hijo Que yo quiero salir O quiero hacer algo Aún aunque mi hijo Ya es grande Siempre son las mismas preguntas ¿Y dónde está tu hijo? ¿Y dónde lo dejas? Entonces como que Existe esa práctica Ok, ahorita son bien calenturientos Les gusta estar todo el día juntos Empiezan a andar De aquí para allá Empiezan a poner sus límites Si le vas a llevar a la casa Órale Pero Como tú dices Esto no es El top de tu vida Necesitas tener Otras metas Porque a veces Eso es lo que nos decían Vas a casarte Y fin O sea ya no había otra cosa Más que casarte Tener pareja Tener los hijos Y se acabó Entonces creo que a lo mejor Si está chido decirle A los morritos Oye Si todo padre Pero acuérdate Que tú eres un ser individual Que también puedes tener Tus metas individuales Que no tiene a fuerza Que sea pareja Y en algún futuro El 14 de febrero Ya no será como tan Ay es que a fuerza tu pareja Porque todo el mundo va a entender Bueno No tiene pareja Fin No pasa nada No se acaba el mundo Pero es lo que yo digo O sea A veces nos educan Para cumplir esos requisitos Que la sociedad cree Que son necesarios Exacto Y no está bien Porque no necesitas Llevar a una fiesta familiar A la chamaca Exacto Y deja tú eso O sea está bien A ver dime ¿Quién fue la chamaca Que te llevaron? Dime y ahorita yo les digo No te mueves Yo era la chamaca Con este vestido Con este vestido llegaste Yo era la chamaca Claro Mira fíjate que Yo en mis dos relaciones Tres No Espérate Déjame contar mis relaciones Tres relaciones Toma mis manos Toma mis pies Bueno estoy hablando De dos relaciones De dos relaciones importantes Bueno Que los otros Chingan su madre Una del pelón Que cree que es relación Contigo no cuenta No cuenta Oíste no cuenta Pendejo Gracias por defenderme Dos relaciones La última Y una antes de Me presentaron a una familia Y Si fui a poner mi cara De pendejo No Mara Qué horror Ir a las casas Ahí viene esta pendeja Seguramente Ha de haber pensado La señora Que es segura De haber dicho Ahí viene esta pendeja Que hace videos No imagínate Qué fuerte Y que te pregunto Oh no cállate Que Esta persona Que me encantó Que conocí Tuvo amigo De Que se dedica A No No Lo digo No No Yo no le he dicho A tus fuck you Entonces no digas A mí no vas a cantar El precio Porque a esas vamos Ya le puedo decir Si me gustaba Richo Farrell ¿Y cuál es el pedo? Ah bueno Etiquételo Mándenle el video Es más Díganle que me gustaba A ver Richi ¿Qué pasó? ¿Por qué nunca se armó? ¿Por qué? Porque me llevaba como 10 años Iba a ser la chamanca pendeja Que viviera a la casa de Richi ¿Tú crees que te hubiera llevado ahí con Chave? Saludos Chave Oye Fíjense Déjame poner con el contexto Lo de Richo Farrell Cuando Richo Farrell Empezó a salir en televisión En un programa Donde salía Inés Gómez Mon Este Sofía Niño de Rivera Gloria Creo que ya deberían estar trabajando Ese Bueno En ese entonces Hace como 10 años O más años A mí Richo Farrell me encantaba Era mi crush Que yo Todo México hermana Todo México Prendí la televisión para ver a Richi Y a Sofía A mí me encantaba Sofía Sofía Y este Y ya Entonces de ahí salió el crush No creo que es actual Porque actualmente le hablo al Richi Que Richi que dice que cuando Que si si o si hubo Que entonces que va a pasar Que si culo Que si no sé qué De hecho se dijo Que me dieron el premio a mí En pinches comediantes Que porque yo este Los seduje ¿Ves que le gané a Mónica Escobedo? Sí Pues dicen que yo Que tú lo sedujiste Chiques Y si fue cierto No, claro que no Entonces ¿Por qué te chupó el pezón? Nomás ahí te echaste Tú dijiste Aquí está la prueba Y aparte tengo hot cakes Grande O sea, tamaño Que le enseñe Tamaño sope Tamaño sope Sí Los son un poco grandes Pero están bonitos Antes no me gustaban Pero ya digo Ahora ya Ya pueden ser Ya pueden servir a dos familias ¿Ay qué? Pues si trae hijos De otro hogar Yo los acabo de criar Él de un lado Sus hijos del otro Y órale Aquí no hace falta Oye, qué fuerte el Richie Pues Richie Si ya estás viendo esto Llámale a Nami Y quítense esa tensión sexual Que lleva años ahí Sin salir En este canal No se va a venir a desvirtuar nada Ya se dijo Que eso fue hace Más de 10 años Y que ahora somos bros Porque Ay, cómo me cago Que me digan bro Por cierto No me pongan bro Si usted quiere ofenderme A mí no me diga O sea, ya los muteas tú, editor Ya los muteas tú Eso a mí no me insulta No A mí me insulta que me digan bro ¿Dónde me ves lo bro? A ver, dime tú ¿Me ves bro? Yo luego cuando te ven tu patineta Sí, digo Qué cabrón, Di Se ve como un cabrón Yo pienso Como una machorra, Di Se ve como una manflora Ay, esa muchacha de veras Mamá no le enseñó a peinarse Así Fíjate que una vez Se viste muy varonil Una vez Hace años Hace años Estoy hablando Hace como unos 5 años Fui a un bar en el centro Y me veía más andrógina Entonces, este No, no ahora No como ahora O sea, esto ¿Qué es? O sea, este look ¿Cuál qué representa? No sé ¿O qué? Entonces la mesera Era una lesbiana Y me llegaba a hablar de chava Y me quería ligar Y yo decía Ahora Y mis amigos Como que yo no captaba ¿Sabes? Y de repente mis amigos Ya me dijeron Güey Creo que le gustas Ajá, cree que eres mujer Y yo Ahora ¿Sabes? Y yo con la pestaña bien china Con el rimel de mamé Y de aguacate De hueso de mamé Ese rimel está bien bueno Tú dirás Ay, vieja ¿Qué sabes? Sí, está bien bueno Cómpreselo Si lo mandes del tianguis 15 pesos Nada más huélalo Porque luego ya están usados Y me quería ligar la mesera ¿Y no? Y yo dije No, claro que no No, claro que no No, después ya le hablé Como vato Oye, pero estábamos hablando Del 14 de febrero Ah, sí A mí el 14 de febrero No me gusta No me gusta Porque ya no ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos del 14 de febrero? Este, yo estoy bien Si tú estás bien Yo estoy bien Como Juan Gabriel Siempre solteras Siempre juntas Fíjate que sí O sea, yo Ya ni me estreso Ya no me preocupo Es una fecha más El 14 de febrero Son los papás El 14 de febrero No existe Y ya Y con permiso Yo los últimos 14 de febrero Que pasé con pareja Los pasé mal Entonces no los extraño Más me gustan estos ahorita Que son libres ¿Te arrepientes de lo que gastaste En 14 de febrero? Por pendeja No Fíjate que yo soy de esas personas Que Lo dado, dado Dice Sí, lo dado, dado Y aparte Siempre quiero dar más O sea, y tú lo has visto Siempre estoy pensando ¿Qué voy a dar? Este Hay que hacer Y si se tiene que comprar Se compra Si se tiene que pagar Se paga Si está grabando Si está grabando Entonces soy como muy Todo dar O sea, si alguien me gusta No importa nada Nada O sea, yo es como ¿Qué te gusta? Y me Estamos platicando algo Ajá Y yo de repente Ay, me dijo que le gustaban los chocolates Fíjate, hermana Que tengo ganas De una casa bien funable Y A ver si me hace el favorcito Ya, si no eres tú Una rosa de Guadalupe Déjame ver o alguien que esté viendo aquí Que diga yo le regalo Que empiece con R Dice ¿Qué? Que empiece con R Y termine con Richie o Farry Así Que no creo que no te alcance Con una casa No, pero Ya, esto nada más va a quedar En este capítulo Y no quiero que me lo vuelvan a mencionar Nunca jamás Ya lo vamos a decir siempre Porque no siempre todo fue malo O sí No sé Cosas buenas A ver, cuenta Algo que recuerde del 14 Horrible Iba a la secundaria Bueno, para mí era horrible, ¿no? O sea Y le gustaba una niña Mora Hora, niña Hermana ¿No te diste cuenta? Diosito Ay, Dios Ya ves que Ni la papaya ni en champú Ni en champú Y tú ahí andas Ni en mascarilla Y me hizo cartas Y toda se me fue a declarar ¿Y tú qué sentiste? Ay, no sentí nada ¿Qué iba a sentir? ¿Pero qué le dijiste? Nada Me mandó la carta Y yo dije Ahora Ahora que soy tu crunch Le dije No, no, mija ¿Cómo? ¿Cómo? A mí me gusta el de tu salón Me gustaba un niño ¿Sí? Ajá, de tercero B No voy a decir nombre porque es mi vecino todavía Ah, pues no vayas a decir el nombre de Miguel No, no existía Miguel en tercero B Ok, ok Cállate Bueno, dicho Que ahorita ya tiene familia Ah, no Un hombre casado Pero después de que Después de que salía Ya tiene mucho tiempo Que salimos de la secundaria Este, porque usted debe a creer Que yo me quedé en la primaria Y sí Ok Y sí En segundo de secundaria Por eso grabamos esos videos Porque no podemos salir de ese bucle No podemos salir en la prueba Porque no llegamos No hay forma Ok Pero, este Ya se me olvidó No me acuerdo Yo tampoco me estoy de acuerdo Que te gustaba ese niño Y ella te llevó cartas Y fue feo Ajá Y creo que al que me veía con ese niño así los ojos Y decía, no mames Ojalá y me haga su esposa Ojalá y me pida Me pida la mano a los 18 como a Didi Ay, sí fue bonita la pedida de mano que me dieron Fue romántica No, nada más estábamos así Yo tampoco quiero que me pida la mano Compré pañales y compré esto Ahora Te lo juro O sea que si alguien me quiere pedir la mano alguna vez Por favor que no me diga Compré pañales y compré esto Porque entonces seguramente los pañales van a ser para mí Porque yo, hijo, ya no quiero tener Entonces no No quiero hermana, no, no Ay, no, no Yo no me voy a casar, pero está bien Ok, y luego A lo mejor si nos casamos No, hermana, yo ya no quiero Yo solo quiero No, yo sí me quiero casar Ay, bueno Yo soy mucho de vestido Si me caso seguramente me usaré un vestido Mucha cola Mucha cola Tengo mucha cola Fernando Lozano Ay, no, no, ya No, ya Porque nos va a... Se veía bastante guapo el señor Se le respetó Jamás se le miró de manera lasciva Solamente se apreció que está... No sé Pues en una de esas Ponle tú que nomás cuando dijo Que te escupiera Y yo dije ¿Por qué no? Pero hasta ahí no hubo ninguna situación rara A veces estaría bien que me jalara de las greñas Ah, sí, cierto Poquito, poquito Yo le dije seguro y dijo Pues sí Pues sí Y ya Y fue todo Fue todo Fue todo Fue todo Está mal No sabemos Pero así fue La próxima vez que nos lo encontremos en un evento Va a ser horrible ese momento ¿Por qué? Pues porque vas a ver Si nos topa Seguro se van a mandar el video No, no Seguro se van a mandar Ya viste lo que dijeron Uy, que las conozco No Ay, pero yo qué Pero es que... Fue Nayeli Fue Nayeli Nayeli González La culpable de todo Fue Nayeli Y la ojitos Yo la ojo Pero fíjate Tú viviste eso Un 14 de febrero Horrible Horrible Bueno, yo viví lo siguiente Estaba en mi casa Ay, no, hermano Es que por qué Yo no nací con la madre Ya, déchalo Tu pecho de novedad No le nací con la madre Juan Gabriel tiene razón Bueno Yo estaba en mi casa Mi mamá no me dejaba salir No me dejaba nada O sea Era una cosa Mucha restricción Que digo Después estaba embarazada ¿Cómo pasó? Mamá ¿Qué pasó con esa seguridad? ¿Qué sabe? Vamos viendo Pero Este De repente un niño Que a mí me gustaba mucho Pero a mí cuando me gusta mucho a alguien Me cuesta mucho trabajo Hablarle Hablar Y es muy raro ¿Y sabes que nos vemos como pendejas? Cuando ¿Qué? Cuando viene Es que somos pendejas Pero yo pensé que ahorita Dimos a decir algo de la toma O algo así O sea, no me imaginé Ok, sí nos vemos como pendejas Te voy a decir algo Te voy a decir algo Yo tengo un crush Que me gusta mucho en el gym Pero lo veo Y hago como que no está Sí, yo también Porque somos pendejas Yo sé que nunca me va a voltear a ver Porque tiene novia Por lo que sea Ajá Pero somos pendejas O sea, queremos hacer como que somos invisibles Me gustaba mucho ese niño Ese niño se enteró que me gustaba Pero y yo nerviosa Entonces fue a mi casa A llevarme unas flores Y una carta Pero si yo entraba a la casa Con las flores y la carta De por sí fue un problema Que mi mamá me dejara salir Cuando ya salgo Y me da las flores Y el Pues la carta Esta Este Yo así de No, pero es que No tienes una bolsa O algo para guardar Y no, pues son las flores O sea, como te las voy a echar a una bolsa Y yo así Y sí me gustaba mucho Y yo pues le dije Pues sí, tú también me gustas Y se fue Y yo me metí Y tuve que tirar toda la basura Hermana Porque si Porque si no Porque si entraba a la casa Con eso O sea, adentro Donde estaba mi mamá Iba a haber un problema horrible Entonces lo tiré Pero fui inteligente Porque lo envolví Lo escondí Ahí donde estaba todo lo de la basura Que no se veía nada Y el siguiente día Me lo quise llevar Y ya se habían llevado a la basura Hermana Y yo se las quería dar a una amiga Porque le hablé por teléfono Y le conté todo Y me dijo Tráemelas Y yo las guardo Y aquí las pongo Y ya no pude hacer nada Hermana Eres pendeja A mí una vez un güey Me regaló una rosa Una rosa No un ramo Porque estábamos muy pobres Ustedes saben que vivimos En un barrio muy pobre Y ya que nos regalen una flor Y yo tirando las muchifles a la basura Ay, la tengo, perdón ¿Estás de acuerdo Que se debe haber gastado Sus pesitos en esos? Ay, sí A mí me lo regalaron Y yo por esconderla La eché en un vaso Según para que se mantuviera Y la puse Recordarán que antes Se usaban los estereos grandes Con bocinas grandes Sí Y que la pongo en el librero Hasta arriba Atrás de la bocina Y se me olvidó Ay, no Y ahí se sacó La pinche rosa Después cuando la busqué Ya no estaba Seguro mi mamá la vio Y la tiró Pues sí, no Pero es que las mamás Tienen la culpa Porque ese tipo de acciones Sí deberían de aceptarlas No llevar a las pinches novias A las fiestas Teniendo 17 años Ahí sí digo Ay, ¿pa' qué? Es que antes siento Que era más romántico el tema Y ahora es Cumplir una cuota De llevar a alguien Aunque estés chica Chico, chiquera Ay, no Solo es porque les nace Y en la casa O sea, ya no entre edad Ya podemos rentar a alguien Para que no nos vean solas O sea Sí Y si usted quiere Este, rentarse conmigo Por favor aquí ponga sus datos Y yo con mucho gusto Yo también Por supuesto O sea, estaría bien Publicar una foto El 14 de febrero De que estamos con alguien Pero no estamos con nadie Este Para que no estamos pasándola mal Pero yo no la voy a pasar mal Hermana No No, porque me voy a dormir Lo vas a pasar a mi cena Daddy Si ni me habla ¿Cómo quieres que? ¿A qué vayas? Es que también hay que ser tímido Te gustan tímidos Pues no sé Te gusta ser la cabrona De la relación No Te gusta ser la dominatrix Estos guantes son de ella No creo que son míos Y ahorita Aquí trae una Un latigo Y unas medias ahí Todas le No, pero a ver Yo creo que Si a nosotras nos ha ido mal En nuestras relaciones Porque esto Te platicamos A Mónica Escobedo peor Ay, ¿qué? Mónica, saludos Pero es verdad No Hay otras personas Que les ha ido peor En amor y amistad No Carla Panini Y Carla Luna Esas de plano Sí compartieron todo Pero hay niveles Hay niveles ¿Qué la mole? ¿Qué la mole? Ni Adrián Marcelo Carla Panini Y Carla Luna Esas sí eran hermanas de leche Hechas y de hechas Sí, hermanas Compartieron al marido Todo compartieron Sí, ahí está Pero yo ahí sí Es que Por eso es la más oída de México Ya sé Porque se andaba comiendo Eso que no O sea Fueron muchos factores Muchos Fueron muchos El que más perro O sea El que a mí En lo personal Que no se me ha preguntado Lo que más te emperró Pero lo que más me ha emperrado Pero voy a dar mi opinión Pero como si era Nadie me preguntó Pero no me dijeron Que no opinara Entonces ahí va Yo creo que lo que más me emperró Fue Que la otra persona Estaba pasando por un momento Muy fuerte de salud Que al final Perdió la vida Y que se diera Toda esta pelea De si soy la mala O ella es la mala O sea Yo creo que al final Si te metes en una relación Eres el malo Fin O sea No hay como Es que fue que nos enamoramos Vete al parque Ahí hay un montón de gente Paseando perros A lo mejor Una de esas personas Están solteras Te metes en una relación De tu mejor amiga Pues que esperas Que la gente reaccione O sea Que quieres que diga Y aparte Sieron tan populares Porque estaban en su mero pico Sí Y Deberíamos de ser Tú y yo Las dos lavanderas Tú qué Tú estás Tú se panini Yo no quiero ser panini Que seamos las dos Carla Luna Que no hay panini Fíjate mira Yo estoy en ese momento De mi vida Que ya no la quiero juzgar Entonces sí ¿Por qué? Porque somos doble moral Porque andas de perra Con alguien casado Abusadas en sus casas ¿Por qué esta cabrona No respeta Hombres casados? A mis novios No te los voy a presentar Otra vez Perdóname Otra vez Nuevamente Pero es que te voy a decir algo Somos doble moral Ok A ella se le está juzgando Pero siento que no es por la situación Por la salud De salud que vivió Esta luna Por todo de manera Por todo Por cuánto que sí Pero también por la situación Que estaba pasando Esta Carla Luna Ajá Pero ¿Cuántas no han sido infieles? ¿Cuántas no han sido amantes? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿A ti te han visto ¿A ti te han visto La cara de pendeja? Pues ¿Tuviste una Carla Panini O fuiste Carla Panini? No En algún momento Ay No estás pendeja Todas hemos ido En algún momento Claro que no Hasta con el date Que crees que no Él también te puso el cuerno A ver A mí me pueden poner el cuerno Sí me puse el cuerno Sí pues ni modo Y ya Me da igual Pero siempre Pero yo lo que estoy diciendo Es que no se le odia Por ser amante Es eso lo que estoy diciendo Ajá O sea sí y no Ok Por el contexto que pasó Lo que es lo que estoy diciendo Ok Pero tampoco descubrí el hilo negro No fue La primera ni la última Ajá Es lo que estoy queriendo decir Ok Yo no voy a decir Si estuvo bien O estuvo mal Yo no soy ¿Quién va a juzgar? Yo Pues yo sí ¿Cómo ves? Esa que hiciste Fue una perrada Aquí en China Y ni modo Yo conozco peores perradas Y se les han perdonado ¿Ah sí? Yo creo que también El tema fue que Ella era mujer Sí claro Hay hombres bien cabrones Y cuántas veces ¿A cuántos se les odia? Ah no a ver ¿Cuántos se les odia a los hombres? Pero vamos a dejar Un poco eso de lado No, 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 no Tiene mucho que ver Que es mujer Porque cuántos cabrones No ha habido de la televisión Que se ha sabido Que han sido infieles Y que se ha sido Ahí está Elías Pues yo ya no veo A Lorete Mola Desde que supe Que andaba de infiel ¿Ora? ¿Con quién? Con Laura allí ¿Y si fue confirmado? Si fue confirmado Los vieron saliendo De algunas cabañas ¿Ora? Juntos Pues a menos que se hayan ido A la cabaña A arreglarle la luz O algo a la cabaña O fueron a ver Si no tenían Ay no cállate Que yo me encontré A Laura allí En el camerino Ahora que fui a la resuelta Va a decir Que ya hablé de ella Y ni uní hablé de ella Laura allí Yo nada más estoy diciendo Lo que vi Que dijeron Y que yo vi Con mis propios ojos Que saliste de una cabaña Yo no sé Yo no sé ese tema Yo estaba muy chica Yo no me acuerdo de eso Pero No te lo juro Pero de quien sí Fue de Liam con Miley Hasta le pasó A Isa González Ay sí O sea Oye pero Isa puso un tuit Cuando Miley sacó su canción No Cuando Shakira sacó su canción Y todo mundo Le ponía fotos De ella Con el novio de De Liam Con Liam Ajá Ay ya ves O sea Bueno yo también También yo no sé Quién va a juzgar a nadie Oh pero Estás aquí para no decir nada Para eso tenemos aquí A la gente Sintonizando este canal Para que no termines diciendo nada Y estés de culo Ay no es que yo la vi Ella se me fue ¿De qué hablábamos? De que La acusaron mucho Por ser mujer Y que por qué no odian Si se les odia A quien Dime un personaje Que está muy odiado Mira Eh ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por eso Por ser infiel Pongan ustedes Al américo Al américo Al américo Al que andaba No es cierto A quien se le chingó Todo el tiempo Fue a ella Es que sabes por qué Y ahí a ver O sea si fue Ponto que sí Yo no voy a decir que no O sea ya hablando De acá Dice para que Esta perra No está diciendo nada Sí sí Si yo no lo haría Yo no sería Amar una leche tuya O sí Ay Yo entiendo lo que dices Pero creo que a la gente La odia porque Eran amigas Y luego encontraron Unos audios que decían Maltrátala Maltrátala Entonces tú dime tú Si no se fue llenando El vasito El vasito El vasito ¿Y él? ¿Y él? Pues ahí anda También la gente Es que no le dicen nada Pues entonces vamos a Al hierro a él A petición de Damián A partir de hoy A quien se va a odiar Va a ser A los dos A los dos Parejo Que está parejo O sea que también Que estaría bien Que ya no se olvidó Pinche perro O sea también tú Pinche perro cínico ¿Cómo? O sea como tú ¿Qué no tuviste Acá conciencia? Pero te guardo Tantito odio Para el piqué No te acabes ahorita Otro pendejo Que tuvo todo ¿Por qué? ¿Por qué le daba De la mermelada? Que no eres Acá inteligente O sea No, no No le gustan del cerebro Puro No, no le gustan del cerebro No, no, no Digo Ya no quieres estar Con la persona Pues dile Ya no quieres estar contigo Se vale Ya se acabó el amor Ya se acabó Cada quien por su lado Ajá Y no Y te metes con quien se te antoje Pero no le engañas Teniendo hijos Teniendo familia Y menos te metes con La mejor amiga de tu esposa Exacto Tú sabes quién eres Del caso de piqué No haces algo así de grande Esperando no tener una respuesta Como la que está teniendo ahorita Porque engañó a Shakira Shakira hace canciones de su vida Y Shakira es una persona pública Que siempre ha tenido como muy Muy ¿Cómo se dice? Ha expuesto mucho Ajá Sus relaciones Ajá ¿Cómo esperaba el engañarla? Que la gente supiera que la engañó Que Shakira no dijera nada Que la gente no dijera nada En que todos actuáramos Como si nada hubiera pasado Cuando Shakira evidentemente Estaba sufriendo Oye, dos hijos Se fue a vivir a otro continente Para estar con él Se fue a vivir al lado de su familia Dejó a su familia O sea Todo lo que hizo Porque quiso Porque sí, ¿cierto? A lo mejor No se le pidió Órale, pero lo hizo Para que saliera con eso Oye, ¿sabes qué? Yo creo Que ya es momento De que cada quien tome su rumbo Yo me voy O sí Con quien yo quiera O con nadie Pero a ti eso ya no te va a importar Ajá Ah, no, pero Hace todo Y luego se queja Y luego sale con el Casio Y luego sale con el coche Y entonces Siempre yo Cuando cortan las parejas Y dan sus versiones Yo no me fijo en las versiones Yo me fijo en lo que hacen después Ok Porque lo que hacen después Cuesta, soy cuesta dice Porque como yo tengo ahí Una placa Policía de la moral Porque a mí se me recomendó Que yo me fijo en la vida de la gente Y que yo tuviera opiniones Darme humilde opinión Y que además yo ¿Sabes qué se puede llamar este programa? Humilde opinión Ajá, humilde opinión Pues entonces resulta Que yo me fijo En lo que hacen Porque para eso se me paga A mí me llega un cheque Del gobierno Eso va a ser monetizado De la iglesia Del gobierno Y de todos Para ver No pagas impuestos Las buenas costumbres No pago impuestos tampoco No porque todo eso A mí me lo condonan Por ser yo metiche Claro Ay, se antoja Invítame también a tu colonia Siempre me fijo Porque por ejemplo Tú cortas y dices No, es que me engañaba Y siempre andaba con uno Y con otro y tal Y luego terminas A mí no me ha tocado esto Nada más para aclarar Es una suposición de ella A mí no me ha tocado que me engañen No Pero cuando cortan La persona que dice No, yo nunca andaba Con una persona Y con otra y con otra Siempre termina haciendo eso Y de lo que los acusan Siempre sale la luz O sea Empiezan a tener otra pareja Y con la otra pareja Empiezan a tener Los mismos problemas Porque es evidente Que es gente mala Y Piqué está haciendo eso Ay, Piqué fue un pendejo Para acabar Es Para acabar es Porque sigue Y Clarachía también Porque digo O sea, yo no la culpo Porque está bien guapo Pero Acá si está guapo Hay que aceptarlo Si está guapo Ok No me digas que no te gustaría Que te jalará las greñas Sí Sí O sea, sí Yo también Yo diría Ay, si lo voy a la calle Imagínate que te diga hola Hola guapa ¿Cómo estás? Yo le diría Aléjate pendejo Lárgate pinche infiel Pero no estoy diciendo Pero no estoy diciendo Que porque fuera Piqué Siguiendo de su físico Nada más Ajá Ok O sea, yo digo Ella sabiendo Que está casada Con semejante figura Y que sabiendo Que no iba a ser Como que nadie se enterara Una amiga dijo Que lo había hecho A propósito ¿Ora? Ella Una amiga dijo Va a ser popular Que a veces hay personas Que eso quieren Entonces el odio Lo tiene ganado Pues no sé Como tú dices Yo no voy a juzgar Yo no voy a decir nada Porque no la voy a juzgar No, es que yo tampoco La justifique a Clara Chía Aparte ni nos ¿Ella habla español? ¿La Clara Chía? ¿Quién sabe? No, no sé Pero sí Mándenle también Mándenle también Este video a Clara Chía Ya me la chingas Clara ¿Eh? ¿Cómo te atreves? ¿Que no podías agarrarte a otra? Claramente No era buena persona Ay, ¿qué? Pues ya acabamos Este programa de hoy Ay, no Puro enojo Puro enojo 14 de febrero ¿Cómo lo pasaron? Cuéntanoslo aquí Por favor Pónganos ahí ¿Qué nombre les gustaría para nosotros? ¿Y saben qué? Si se queda mi humilde opinión Está cagado Mi humilde opinión También está bueno Sí se me antoja Pero ustedes confirmenos Y pongan en las ideas A ver cuál se queda A ver cuál les gusta Y pues eso sería todo Me dio mucho gusto verte Este Ah, me estás diciendo a mí Sí, claro Me dio gusto saber Tus humildes opiniones Claro Me encantaron saber tus opiniones Eres una persona muy directa Eres la Lolita Cortés De YouTube A ver Sí, no cállate Y ahorita me llamo Yo soy Ilse Yo soy Ilse Ajá Pero porque no me han engarrado enojada Porque vine de buena onda A mí no me trajeron por bonita Ah, no, eso es de Ana Paula Ajá, eso es de Ana Paula ¿Me quieres ver la cara de chupilla? Soy garita Ah, no, ¿cómo era ella? No era ¿Así no soy culera contigo? Ah, sí Sí Qué bueno, Ana Paula Hola, me encantó No se dejó No se dejó No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Soy Damian Cervantes Y Arroba Soy Muy Necia Suscríbanse al canal Dejen comentarios El próximo capítulo va a salir en el otro canal de alguna de nosotras Y síganos para que estén al pendiente de esto Va a haber invitados Va a haber Va a haber bastante de todo Va a haber Va a haber de todo Va a haber chisme Ay, ay, ay Ay, déjale, hermano A ver, pero porque yo iba a decir algo Dilo Bueno, pues ahí nos vemos Denle like Suscribir Compartir Usted todo lo que ya sabe que tiene que hacer Porque si a usted le gusta el programa Y no lo hacen Y no lo hacen Porque yo soy policía de la moral Y aquí yo vengo con mi placa Aquí está Necesito Que se suscriban Por favor Que le de like Que active la campanita Que comparta una historia Que agarre pedazos y los suba a ti Ah, eso se me antoja Ojalá y nos los hagan Nunca me han hecho eso Pero Sí se me antoja Así de que cuando iniciamos Y en dos años En un canal D de televisión Y nosotras ahí Pero en la cárcel Peleadas, peleadas Así en la cárcel No, pues yo no lo hice Peleadas inventándonos la madre Ay, pinche vieja Era insoportable No, que nunca te ibas a agarrar a mi marido Perra, ya O estaría bien Cuídense mucho Les mandamos besos Y abrazos Y adiós Bye